hola hoy te traigo algo súper súper sencillo de estas recetas que me encantan que son de aprovechamiento mira hace ratito pelamos una piña acércate hace ratito pelamos una piña y con los centros estos que escaldan mucho los echamos en agua le echamos también un uno de estos de de piloncillo otro otro igual mira aquí ven en así los piloncillos panela como le dicen en veracruz panocha le dicen en algunos lugares entonces le voy a echar otro de estos y como no solamente se hace de piña este manguito que ya está un poquito poquito pasado si no te lo quieres comer ahorita vamos a ver cómo está pero si no te quieres comer por lo menos esto se lo puedes echar porque porque lo que se necesita aquí es que fermente y esto la piña es buenísima el mango también mientras más azúcar pues más fermenta y esto es algo súper nutritivo algo más o menos del estilo de esto esto que tenemos aquí es kombucha la kombucha se hace con con té con té verde y este hongo para con las manos mojadas no puedo mira este hongo que se llama scoby scoby que tiene tipo como de no sé el nombre pero este es un hongo ves ese hongo y ahí no sé si te acércate para que se vea cómo está fermentando de esas burbujas eso quiere decir que está bien fermentado entonces se pone el té verde allí y se deja fermentando el hongo es el que hace aquí esto empieza a fermentar por todas las bacterias que naturalmente provocan la descomposición de la fruta así que esto digamos que pasado mañana ya lo tendremos listo ves le puse ya le había puesto uno de estos un piloncillo de estos ahora le puse otro le voy a echar otro poquito de agua y ahora que está haciendo un montón de calor esto va a fermentar rapidísimo yo creo que mañana o pasado mañana dependiendo de cómo esté te vuelvo a grabar a ver si ya está si ya está listo no queremos que se nos haga vinagre simplemente queremos que tenga un saborcito a fermento a fermentado si alguna vez lo has probado sabrás a qué me refiero y si no pues que tenga un saborcito un saborcito agrio y ya con eso es que está listo y bueno nos vemos mañana a ver cómo sigue y si no pasado mañana está listo el tepachi mira acércate ves como burbujea eso quiere decir que está en plena fermentación los pedazos de piña de cáscara de piña de mango todas esas cosas que normalmente tirarías las puedes utilizar para hacerte un tepachito tepache tepache viene del náhuatl tepate patli tepatli que quiere decir bebida de maíz porque originalmente se hacía con maíz luego cuando llegaron los españoles pues lo empezaron a hacer con con cualquier otra fruta con cáscaras de fruta porque fermentan rapidísimo con el calor de méxico y bueno qué beneficios tiene el tepache pues es entre muchas otras cosas tiene vitamina b tiene vitamina c es anticancerígeno es súper súper digestivo regenera la flora intestinal o sea una maravilla y por si fuera poco es delicioso y súper refrescante ahora que estamos aquí con un poquito de calor mira lo voy a tener aquí preparado un vasito con hielos tengo aquí mi tepache y vamos a servirlo además una cosa importante a los niños les encanta no te creas que no huele a vinagradito si lo dejas más tiempo a por cierto lo dejamos en total fueron 48 horas 48 horitas estuvo este reposando con los trozos de el pinoncillo panela en otros en otros lugares le dicen panela aquí le dicen panela en españa y panocha en algunos lugares de méxico y el nombre de ella sabrán porque los que saben de qué se trata entenderán así que salchita y bueno mira ya nada más lo único que hice fue colarlo ponerlo en varios en varios toppers en varios recipientes esto es lo que quedó ahorita me lo sirvo en un vasito y esto lo tapas muy bien lo dejas enfriar lo metes en el refri por unas horitas y tienes una bebida ultra refrescante deliciosa y nutritiva así que bueno no te lo pierdas está bien fácil y como sabes que aquí nos gusta reciclar reutilizar aprovechar al máximo todos los ingredientes lo que hice fue que corte los trozos de piña le quité las cáscaras de mango las que ya estaban casi desechas y los centros de la piña si te fijas los rebané muy delgaditos para volverlos a utilizar le puse más piloncillo ese cacho que viste como es ahora la mitad de agua solo le puse eso y lo voy a dejar aquí a la intemperie otro buen rato para ver qué tal y nos vemos la próxima si te gusta danos like comparte suscríbete aquí abajito en el botón y busca mira por ahí busca alguno de nuestros videitos que vamos a poner para ver qué tal